Los bendecidos Dicen que el silencio es la respuesta del sabio ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza Mano arriba, arriba, bien arriba los cungueros Somos nosotros, estamos como queremos ¿Qué pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Creo que tú no sabes que estamos bendecidos La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Tres, Román Pongo la mano arriba, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pongo la mano en alto, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Dale para abajo, hasta el piso Soy un bendecido por lo que me dio la vida No te culpo papi, es lógico, tú envidia Pero loco y tengo por lo que sobré Disfruto la vida como la sabiduría Vivo en un chino Pongo paso, paso en el camino Lo demás es fuerte en el destino Pero lo primero, lo más importante Es que tú lo sepas, que vamos pa'lante ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza Bueno, arriba, arriba, bien arriba, los congueros Somos nosotros, estamos como queridos ¿Qué pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Creo que tú no sabes que estamos bendecidos La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Ya estamos listos Salimos a cantar Como lobo en una escena Preparados Salimos por el disco A bailar la noche entera Y tú me sientes Yo no sé ese ex movimiento Lo bailas tú, lo bailas lleno Sea bachata, cuña, reggaetón Cuando lo bailas se pierda el control ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza Mano, arriba, arriba, bien arriba, los congueros Somos nosotros, estamos como queridos ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Creo que tú no sabes que estamos bendecidos La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Me dicen, me dicen, fideos Mi chiquito me enseñaron, mi vieja y mi abuela En la calle me enseñó que a todo el mundo se respeta Soy un bendecido de la amiga afuera Vengo de tu barrio donde quiero por revuelas La música me ha dado mil satisfacciones La música me ha dado mil satisfacciones Yo vivo lo mío sin preocupaciones Pero no me lo gusta también por mi vacaciones ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza Mano, arriba, arriba, bien arriba, los congueros Somos nosotros, estamos como queridos ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Creo que tú no sabes que estamos bendecidos La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Representando a la nueva escuela Que hoy se gole con la vieja escuela Cállate, que tú me diste a mí Cállate, haga un top en ti La realidad es que no te he mendigado ¿Dónde estoy parado? Solo he llegado Wow, no te asustes por la pista Wow, fue hecho para cada artista Sabes lo que eres, entiendes lo que hablo Ahora va más lento Déjenme los labios Bendecido por el mismo Que murió ya la cruz Para darme luz Y poder juntar los bestiales ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza Mano, arriba, arriba, bien arriba, los congueros Somos nosotros, estamos como queridos ¿Qué es lo que pasa? Somos los dueños de la casa Los comandantes de la raza La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo Creo que tú no sabes que estamos bendecidos La envidia no nos toca, yo sé lo que te digo 3, 2, 1, ahí va Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo, muévelo Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo, muévelo Yo soy el menor de la vieja escuela Pero mayor de la nueva Haman el original Jajaja, jugando clases Una elaboración de B-Arkane Records Somos los dueños de la casa El macho, la liga Que dice El, el, la, lo Somos los dueños de la casa